Básicamente queremos, como muchos estudiantes de todo el país, queremos rendir, queremos que la facultad nos dé respuestas, la realidad es que empezamos las clases hace aproximadamente cuatro meses y las autoridades no nos escuchan y la realidad es que los estudiantes estamos cursando, por así decirlo, a través de distintas plataformas virtuales, pero no tenemos ninguna respuesta para poder rendir y avanzar en la carrera. Vos hablabas, hiciste una seña, ¿no? Como entre comillas, ¿no? Digamos, les están dando clases, pero en el momento del examen, ¿qué le dijeron? ¿Que se va a prorrogar los exámenes? ¿Cómo va a ser este sistema? Sí, la realidad es que a nosotros los estudiantes no nos dijeron nada básicamente, no nos dijeron nada de las autoridades, hago cursando entre comillas porque hay muchos y muchas docentes que no están a la altura de las circunstancias, no nos están dando clases, lo único que nos hacen es subir un PowerPoint para que lo podamos leer, no están dando clases en nuestro horario que tenemos que cursar, además teniendo en cuenta que muchos compañeros no tienen la conectividad para poder acceder a estas clases virtuales y no hay otro medio para que puedan escucharlas, para que puedan reproducirlas de nuevo. ¿Y esto complicaría, Rocío, la pérdida de este primer cuatrimestre? Sí, 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 sí. Entendemos que esto es una pandemia, entendemos que esto es algo extraordinario, que la facultad no estaba preparada y nosotros, nosotros los estudiantes tampoco. Hacemos un esfuerzo realmente muy grande para poder estudiar y que además no podamos ser evaluados, la verdad es que es un problema muy grande y yo creo que el problema se dio cuando la decana de nuestra facultad salió hace unos días a hablar en una entrevista a decir que, bueno, básicamente la facultad funcionaba a la perfección, cosa que está muy lejos de eso nuestra facultad, hay docentes que no están dictando clases, hay alumnos que no pueden acceder a las clases, la facultad no hizo nunca un sondeo para saber cuántos compañeros y compañeras no tienen una conectividad o un dispositivo electrónico para poder acceder a clases. Entonces, primero hay que resolver eso y también hay que resolver cómo vamos a evaluar. La decana salió a hablar a decir que nosotros en el Consejo Directivo íbamos a aprobar un proyecto que lo teníamos que aprobar hoy en una sesión extraordinaria que ha sido suspendida lamentablemente porque no han llegado por el quórum para aprobar lo que las autoridades querían, teníamos el quórum para sesionar pero no para aprobar lo que las autoridades querían y han dado de baja la sesión que teníamos hoy a las 5 de la tarde. El Consejo Directivo no está funcionando, nosotros tendríamos que estar trabajando el doble de lo que trabajamos habitualmente los y las consejeras porque nosotros el lugar que estamos ocupando y hoy el lugar que yo ocupo y en el que estoy sentada y dando esta entrevista, como consejera directiva se lo debo a los y las compañeras de mi facultad que me han puesto en este lugar con una enorme responsabilidad para trabajar por todos ellos y no lo estoy haciendo porque las autoridades no están permitiendo ni siquiera que sesionemos en el Consejo Directivo para poder debatir y llegar a soluciones. Nosotros no somos anticuarentena, no queremos que la facultad se llene de gente, no queremos pasar por encima de ninguna medida sanitaria, no queremos ir en contra de ninguna medida que ponga en riesgo la salud de ningún tucumano, de ningún argentino. Pero sí queremos que nos den soluciones, que nos escuchen básicamente. Que los escuchen y realmente es lo que están pidiendo, o mayor conectividad para todos y los exámenes. Exactamente, para no ir más lejos, son dos ejemplos de universidades que están manejando a la perfección porque la respuesta a las autoridades, ninguna facultad del país está rindiendo y eso es una falacia. Hay facultades que están rindiendo, entendemos que nuestros exámenes tienen como una modalidad como si fueran finales, porque nosotros no tenemos finales, nuestras materias son todas promocionales y entonces los parciales es como que tienen un carácter de final. La facultad tiene que estar a la altura de las circunstancias. Si salimos a avanzar con el cursado y decidió la facultad comenzar las clases, bueno, eso lleva una enorme responsabilidad que habría que trabajarla y que ya tendríamos que estar preparados para, después de cuatro meses de haber empezado las clases, necesitamos llevar la respuesta a los estudiantes, necesitamos trabajar, necesitamos simplemente queremos sentarnos a debatir, a trabajar, que seamos escuchados. La Universidad del Nordeste, que es la facultad de Derecho que está conducida por el decano Mario Villegas, es una facultad con 500 cátedras, nosotros no llegamos ni a 100 cátedras. Están rindiendo a la perfección exámenes finales, exámenes parciales, a través de distintas modalidades. La UTN se ha juntado el 27 de abril con representantes estudiantiles, con docentes, con jefes de cátedra y con todas las áreas de la facultad para darle respuesta a esta pandemia. El 27 de abril, nosotros estamos a 24 de junio y ni siquiera sabemos si vamos a poder rendir, si vamos a poder seguir cursando, si van a suspender el cursado. No hemos rendido, hemos perdido todos los turnos de mesas extraordinarias, de mesas ordinarias. Claro, claro. Sí, sí, sí. Entendemos, entendemos, Ro. Bueno, queríamos tu opinión y la tuvimos, así que bueno, esperamos que una pronta respuesta y que en el próximo Zoom nos cuente que se ha mejorado todo. Muchas gracias. Muy buen día.